Música Hola locos, hoy voy a hacer el tag de 73 cosas sobre mi Como veis, mi hermana y mi hermano ya lo han hecho, os dejamos los links aquí y aquí Música Y lo voy a intentar hacer mientras juegas a Fortnite Mientras juegas a Fortnite, vas a tener que intentar jugar bien y responder las preguntas a la vez ¿Lo vas a conseguir? No te vas a desconcentrar Voy a desconcentrar mucho ¿Sí? ¿Y quién te va a hacer las preguntas? Mateo Aquí tenemos a Mateo con las preguntas preparaditas Te va a ir leyendo las preguntas Hugo y tú tienes que jugar, ¿vale? Medio mirando esto, medio mirando eso Un ojo para aquí y un ojo para allá, ¿no? Hugo, are you ready? Are you ready? Are you ready, empezamos Venga, elige juego o lo que sea Modos ¿Qué modo vas a elegir? Solo Yo creo que Mateo ya puedes empezar con las preguntas Primera pregunta ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Hugo, Alexander, Vicente, Canaves ¿Cuántos años eres? Doce Hugo, que tienes que jugar a Fortnite ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? ¿Qué sé? ¿Cuántos meses hemos tenido el día en estos meses? ¿Cuántos meses hemos tenido el día en estos meses? Cinco Ah, no, cinco ¿Cuántos años tienes que no me ha quedado claro? Doce años y cinco meses Doce años y cinco meses ¿Cuándo naciste? El doce noviembre ¿Naciste por parto natural o cesareo? Parto natural Salir por lo natural ¿Te gusta que te hagan preguntas? Bueno, depende de las preguntas Bueno, pues yo que soy igualmente A ver, bueno, sí como más ¿Cuál es el tamaño de pie? La 39-40 ¿Y cuánto mide? Mido Midea Más o menos los 50 ¿Rubias o morenos? No sé No da igual ¿Y novia tienes? ¿Qué? ¿Novia tienes? No ¿Por qué no, no? No tengo ¿Seguro? Sí, segurísimo Ah, muy bien ¿Y cómo se llama? No tengo ¿Va a tu clase? No, porque no tengo ¿Y cuál es su asimetro de la fábrica? Yo qué sé ¿A la suya? ¿La mía? Eh, deporte Ah, muy bien No tengo arma que me bata ¿Y la que menos te ha gustado, Hugo? ¿La que menos lo has hecho en mi colección? Sí ¿Chica? ¿Asignaturas? Está pensando en chicas Está pensando en chicas Eh, un poco feir eso, pero Eh, solamente Arte porque mi profesión no me dan nada Eh, Mugo ¿Has encendido alguna vez? Mmm, sí Francesc Dances Y el Fortnite que acabo de meter, ¿no? Sí ¿Deporte favorito? ¿Deporte favorito? ¿Deporte favorito es...? No sé ¿Deporte favorito? ¿Deporte favorito? ¿Barça o Madrid? Barça Eh, pista o inglesa O inglesa O inglesa ¿Presas o chocardales? Fresas con chocardales Wow ¿Nombre de tu mejor amigo? ¿Nombre de mi mejor amigo...? No sé, tengo muchas ¿Prefieres el inglés o el español? Inglés Me entiendo más fácil y hablo más fácil ¿Cuántas veces lloras a la semana? Vale No sé Las que haga falta, ¿no? Sí ¿Y cuántas veces lees a la semana? Muchas ¿Libro favorito? Eh... A ver... Te voy a contar una historia de Hugo que no sabráis A Hugo... A ver... Hugo nació un día Y pensó... A esta persona no le va a gustar leer O sea, desde ese día no leío ¿No lees? En el... Menos en el cole que... Me dicen... Hay que leer este libro Lee un poco ¿Película favorita? De más La máscara No sé nada Y Hugo, ¿has visto alguna chica? Sí Mucho ¿Pero en la boca? ¿Lio? Pues... Cosas personales ¿Tu baile favorito? Mi baile favorito... Este Eh... Y... ¿Tu cantante favorito quién es? ¿Mi cantante? Sí, un grupo Eh... No sé... Tengo muchos Me gustan muchos cantantes Vale... ¿Y perro o gato? Perro ¿Cómo es perro? ¿Tenemos dos gatos? ¡Hijo mío! No sé... Pero... A mí me gustan los perros Bueno pues... ¿Tu color favorito? ¿Tu color? Rojo Pero digo de perro El verde Golden Labrador Ja, jajaja Mi perro ¿Y color que odias? ¿Color que odio? Sí ¿En perros? Sí Naranja, ¿no? El color que más me disgusta es gris ¿Y como quién querría ser? Nadie, yo quiero ser una mezcla de dos personas Bien Ronaldo y Messi Voy fenomenal en esa, ¿no? ¿Daniela o yo? Daniela ¿Dormes con calcetines o sin calcetines? Con calcetines, a menos que haga calor Me acuesto con calcetines y luego los quito a medias Y está como todo fresquito ¿A mitad de la noche quieres decir que te los quitas? Como yo, igual que yo Sí, como está todo fresquito ¿Te pones rojo al ver al chico que te gusta? Chica ¿O sea que te gusta una chica? No, no me gusta ninguna ¿Tú lo has dicho? No, pero A ver, he dicho Es una propósito, mami, una pregunta ¿Sabes enroscar la lengua? A ver ¿Y para un lado? ¿Y para el otro? ¿Mi ciudad favorita? Mi ciudad favorita Sí Aunque nunca he ido, New York Bueno, bueno, ¿por qué? Porque me gusta La torrice Oye, broma, vale Eso es el Londres ¿Tienes miedo a las alturas? ¿Qué? ¿Miedo a las alturas? Depende de qué altura Mucha altura Mucha altura, más o menos ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Mi móvil ¿Y dónde lo enchufas? ¿En una isla desierta? Un cargador Yo me llevaría a una isla desierta? que son cargadores portátiles pero eso luego hay que rellenarlos Hugo ya solo lo necesito para la hora que voy a estar ahí porque también voy a tener wifi voy a llevar mi wifi para poder llamar a gente no hace falta wifi para llamar a gente Hugo pero eso es verdad osea solo necesito mi móvil y comida y agua osea que boom yo sobrevivo que es lo primero que harías un día solo en casa jugar a Fortnite ¿te has tirado un pedo en clase? no, eso me ha robado en el que contestes ¿el peor día de tu vida? cuando te castigaron sin Fortnite ¿y el mejor? ¿cuando pudiste jugar a Fortnite 24 horas? cuando instalé Fortnite ¿has tirado las palomitas en el 100 alguna vez? ¿como a propósito o como de miedo? a propósito claro ¿y de miedo? yo no entro a películas de miedo ¿te da miedo? ¿alguna vez te has roto el corazón? ¿como que? ¿una novia? ¿te han hecho llorar por amor? ¿alguna vez has llorado por amor? una vez pero muy poco esta puedes hacerle mucho daño a alguien ¿papi o mami? una cosa ¿papi o mami? ¿que? ¿papi o mami? ¿puedes darte la vuelta y te aparte los oídos? no bueno ya he entendido la respuesta venga siguiente pregunta ¿que quieres hacerte mayor? ehm no se ¿tú quieres ser españero? ah si pero ya me gusta hacer lo que yo siento yugo yugo lo más bonito que te han dicho nunca ha sido hoy puedes jugar al fortnite que lo voy a instalar en el aventador y lo más bonito que te han dicho nunca tú eres un poquillo soso no 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 ¿de qué te has dicho más de eso? de de mi? si lo que sea de youtube yugo ¿cuál es tu más favorita? o favoritos? tengo dos uno es ninja y el otro es musel no me dispares ¿a quién te gustaría parecerte? a ninja ¿leche fría o caliente? depende ¿leche sola? como leche sin nada más fría leche con colacao caliente ¿y serie favorita? serie favorita los ¿y libro o película? peli ¿video favorito de Great Hacks? seguramente cocinando un bizcocho con un ventilador ¿cantar o bailar? ehm es que no me gusta ninguno de los hay sí solamente cantar no bailar y adivina cuántas preguntas quedan tres una ¿te ha gustado hacer este vídeo? no es broma me ha encantado porque fortnite pues hasta aquí el vídeo chicos y lo voy a seguir jugando un poquito ehm porque acabo de empezar otra partidaza que voy a ganar como ninja en todas y allá que voy caigo encima de uno ay que espero que haya armas no 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 señorita 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 que eh voy a bailar Pues bailo contigo Eh, no, 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 no Como veis Ha venido uno con un arma Bueno pues, adiós locos